¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí les traigo otro gameplay de Smite en el que vamos a jugar un asalto, unos cuantos suscriptores y yo Estos suscriptores son Edward, Spawn, Mirreikum y Doom Santiago Y nada, me había tocado Ymir pero me ha dicho de cambiarlo y mira, al final pues voy con Chang'a Y poco más, a ver qué tal se nos da, la verdad que tenemos un equipo bastante fuerte Sobre todo por el tema de tener un tanque que ellos no tienen Entiendo que Chang'a irá medio-medio para intentar suplir esa falta de tanque Pero bueno, no está mal, ellos tienen a lo mejor un equipo más compensado que nosotros En cuanto a tener dos físicos y tres magos Que nosotros tenemos cuatro magos y hombre, se va a notar pero bueno Yo voy a ir a Healer Total Y me voy a comprar Esto no ¿Cómo? 30 minutos y la desconexión, perfecto Bueno, me voy a comprar esto Un activo que va a ser este Y nos vamos Sin botas y sin nada Como bien he dicho voy a ir de Healer Entonces voy a jugar mi rol de Healer Curar y curar y curar y curar Lo malo de Chang'a que no tiene pasiva en estos Bueno Bueno Pues sí, tiene toda la razón Dusitrol Los servers últimamente dan muchísimo asco Yo creo que deberían invertir un poquito Solo un poquito En esos servidores Pero bueno Mil skins Bueno Vaya Quieto Vaya Ahí se muere Y este también Vaya Vale No tengo nada Nice job Bueno Vamos a tirar aquí esto Y volvemos aquí A tirar un poquito de torre Porque podemos Venga Vale Vale Me tiro el Este Y voy a seguir curando A mis compañeros Vale A ver si se cura bien Vale 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 Espérate Que te tengo que curar Todavía no tengo cooldown O sea que No problemo Vale Se cura ahí un poquito Te cura un poquito Te cura un poquito Un poquito más Vale Bueno Vamos a tirarnos así Eh Con el gatito Vamos Uff Que hostia le ha dado A ver La gata se va a tirar Y es que la voy a esperar No 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 merece Esta va a venir a por mi Vale Hombre Voy a ir por otra Ven aquí Un poquito Fuke de mana Buena Oscuro Me preocupes Omana Vaya Vaya Por Dios Pues hala Estoy killing Spree Killing Spree Un destrozo Nice job Bueno Pues ya está No voy a gastar más Está haciendo stacks Como va a estar haciendo stacks Bueno Pues nada Seguimos aquí Vamos a seguir dándole a la torre La tanqueo yo para que salgan ellos Pues nice job Que destrozo Esta me va a tirar algo Si Que destrozo Bueno Pues nada Seguimos aquí curando a la gente Uy Vamos a tirar torre Vale Que me toquete a mi Vale Ah Que mala esa Vale Uuuh Ostia Del 15 Que te has llevado La verdad que Contra 4 Pues Los pobres Ya no pueden hacer mucho Ya me voy a curar aquí Pues nada Destrozo Vale Hago otra curación Me Tiro Vale Me tiro esto Pues nada Seguimos por aquí Vale Vamos para atrás Vale Vale Ah Bueno Yo he tirado ahí Ulti Pensaba que iban Vale Hombre Hombre Hostia Me ha destrozado Bueno A ver Vamos a ver La verdad que curación Estoy haciendo bastante Pero como os he dicho Era lo que iba a hacer Si te pillo Me subo la ulti Vale 20 minutos Tenemos 20 minutos Chicos Así que esto Que cablo ya Uy Casi Será muerte Para ella Vamos a tocar la torre Vaya Eso me ha dado Nice job Nice job Pum Vaya Me ha tenido que dar a mi Uh Se ha ido Si no me muero Pero Un poquito me ha faltado Vale Pum Adios Destrozo señores Destrozo Vale Vamos a Vamos a tirar la torre Vaya Que me tarjete a mi Que hostia Me va a mantener un poco atrás Para 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 curar Aquí Ven Ven Aquí no voy Licker full Me ha dado A ver La verdad La verdad que Hago bastante curación Uff Pues nada Hemos ganado La verdad que Los pobres no podían hacer mucho Con 4 Pero tampoco Se les veo muy activos Con 5 Pero bueno No está nada mal Supongo Supongo que Supongo que Que Se fue En plan Rager No me fijé Si eran Del Del mismo Clan O Algo similar Entonces Ni idea Vamos a poner aquí Report Nua Forfeit Porque Es que no O sea Nua A ver No sé Creo que fue Hebo El que se Piró Pero bueno La verdad que Muy buena partida Si señor O sea Yo he hecho Solamente 3000 de daño Pero he hecho 11300 O 11400 De healing He apoyado a mi equipo Lo que tenía que apoyarle Porque ya os dije Que iba a ir en plan Healer Y mira Esto nos ha ayudado bastante Y poco más Así que nada Espero que os guste Y nos vemos en otra partida Chao chao chicos